hola chicas bienvenidas una vez más aquí su canal divoneos en esta ocasión les traigo una colaboración con una amiguita llamada adriana robarcaba de aquí de youtube y quedamos en un diseño para graduación y esta es mi propuesta aquí a continuación estoy mostrando los materiales que voy a estar utilizando que es el acrílico dorado de fantasíneos el pincel de fantasíneos y el color dorado de la colección mateo bueno aquí vamos a presión vamos a empezar poniendo una perla del cover de fan de neofactory es el número 6 y cuando estamos a formar toda la base de la uña aquí estamos poniendo otra perla en área de cutícula y la vamos a difuminar ligeramente hacia punta suavemente así como pueden ver aquí y después vamos a poner otra perla un poco más pequeña en área de punta ya para cuadrar y darle darle el árbol a la uña deseada pues bueno esta colaboración con mi amiga ya ya la habíamos ya habíamos hablado antes de hacer esta colaboración y quedamos de subirla hoy jueves y pues aquí yo te traigo la colaboración amiga espero que te guste espero que te guste el diseño que estoy subiendo para ti y espero que también les guste mis divas el diseño recuerden suscribirse al canal darle clic comentar suscribirse y clickear la campanita de las notificaciones para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo pues bueno recuerden también que en la descripción del vídeo les voy a dejar el canal y el link al vídeo de nuestra amiga adriana robalcaba para que pasen a ver su hermoso vídeo y hermoso diseño que también estará creando recuerden que si les gusta suscríbanse también a su canal denle like y comentenle ya que ella también está empezando aquí en lo de youtube y pues hay que darle la bienvenida con unos buenos comentarios también aquí en pantalla un poquito más adelante les estaré dejando la foto del canal de ella para que si no batallen en encontrar el canal o estarse rebrujando si será o no será aquí en pantalla se las voy a estar dejando y también en la descripción del vídeo les estaré dejando el link a su canal y si ya subió el vídeo el link a su vídeo pero si no pues le dejo de todos modos el link a su canal para que vayan y se suscriban y vean el vídeo que ha hecho en colaboración conmigo y pues aquí yo puse lo que es una base en tono dorado del acrílico de fantasíneos esta base la hice súper delgada porque aquí vamos a hacer la famosa rosa de tres pétalos la que tanto me piden aquí se las voy a poner y les voy a enseñar cómo es que yo la hago para que para que como se dice para que ustedes también la practiquen y la lleven a cabo bueno miren como vieron aquí puse una perla más o menos grandecita y la estoy aplanando y se fijaron en el medio le di una ligera jaladita hacia atrás eso es para darle otro efecto al pétalo aquí se ve medio feito pero ahorita ya con los demás pétalos ya va a agarrar formita ya le voy a dar forma aquí estamos poniendo otro pétalo y aquí lo vamos a abrir de igual manera como si fuera una luneta hacia los lados y después a 45 lo vamos a estar presionando a 45 quiero decir que el pincel lo tienen que poner a 45 grados para poder presionar la perlita después vamos a poner otro pétalo este pétalo lo vamos a poner entre los dos anteriores para que no quede uno arriba del otro y lo vamos a presionar de igual manera aquí aunque lo presionemos bien porque estos pétalos deben de ir bien presionados de todos modos no va a perder el volumen ni la textura de la rosa y se va a apreciar como tal aquí ya estamos haciendo lo que es el botoncito ahí me salió medio rarito pero si dio la formita de botón aquí ya está la rosa completa y aquí vamos a hacer una pequeña hoja si se fijan pongo la perla y la empiezo a jalar hacia arriba y hacia abajo o hacia los dos lados pues y después lo vamos a abrir como si fuera como si fuéramos a hacer un pétalo un pétalo de una florecita lo vamos a abrir hacia los lados y al final lo vamos a jalar hacia punta para que dé el efecto de una hojita aquí después hice otra más abajo y aquí estoy humedeciendo la base para la hora de encapsular no me queden burbujas eso es un tip que les doy hay que humedecer la base y después encapsular y así no nos van a quedar burbujas y se va a poder apreciar muy bien el 3D en bajo relieve también recuerden encapsular con acrílico con monómero limpio o sea no el mismo con el que aplicaron el set sino que tiene que ser limpio para que tenga una transparencia más bonita aquí no sé qué pasó pero el caso es de que ya de repente ya estaban las uñas con la decoración no sé ni a qué horas pasó eso pero pues miren ya están decoradas solamente puse algunas piedritas y esa gotita que a esa gotita sí la vamos a la vamos a dar una pasadita con el gel porque esa es de no es justo a roski entonces necesita un brillito extra si se fijaron al principio del video les mostré que en mis dedos me puse tape ese tape me ha funcionado y es lo que va a hacer empezando para que no se me maltraten las uñas y así despegarme muy rápido las uñas que son de práctica y pues bueno aquí les muestro el resultado esperando que les haya gustado soy su amigo Diboneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video recordándote que te suscribas al canal de mi amiga le des una visitadita a su canal no te cuesta nada y vean la propuesta que ella les trae en colaboración conmigo pues amiga Adriana espero que te haya gustado mucho este tanto como a mi y pues este fue el tema de graduación que subí en la propuesta con ella para la colaboración con ella pues bueno me despido una vez más hasta un próximo video recuerda suscribirte y chayito chayito